Seguimos con noticias principales. Una pareja ha sido arrestada después de que la policía encontrara 51 conejillos de indias o guinea pigs en su coche. 11 de ellos estaban muertos. Además, encontraron más perros en un hotel y en la casa de la pareja. Cynthia Puga nos tiene el reporte, los videos y fotos del caso. Es un caso realmente brutal, como dicen los defensores de los animales, en el que Timothy Miller, de 79 años, y Carolyn Luke, de 72, enfrentan a múltiples cargos por crueldad hacia los animales. Tras varios reportes a los oficiales por parte de Nevada Voters for Animal, agentes de la policía pararon al coche de la pareja el viernes pasado en Las Vegas por la información sobre una situación de acumulación y maltrato de animales en Boulder City. Cuando los agentes y los oficiales de control de animales revisaron el coche, encontraron 51 conejillos de indias, 11 de los mismos muertos dentro de cajas de plástico y también había conejos. Según un comunicado de prensa, en una habitación de hotel vinculada a la pareja, había 30 perros dentro, 10 de ellos muertos. La policía también registró la casa de la pareja cerca de Boulder City, donde encontraron 15 perros y más conejillos de indias. Los dos se enfrentan cada uno a 11 cargos de delito menor por maltratar, herir, abandonar o matar de hambre a un animal y podrían enfrentar cargos de delito grave en relación con los animales encontrados en Las Vegas. Todos los animales recuperados vivos están en refugios y siendo atendidos por veterinarios. 13 personas murieron bajo custodia de la Policía Metropolitana de Las Vegas en 2023, informó un capitán de dicho destacamento a los comisionados del condado durante una presentación ante la Junta de Comisionados. 11 murieron en el hospital y 2 murieron mientras se encontraban en un centro de detención del condado Clark y todos eran hombres. Según informes, ninguno murió por suicidio. El grupo que aboga para incluir la protección del aborto en la Constitución de Nevada ha recolectado más de 110 mil firmas por ende. La propuesta podría estar en la boleta electoral de noviembre de este año. Para presentar el tema ante los votantes deben recolectar 102 mil 362 firmas válidas antes del 26 de junio. En 1990, un referendo de votantes codificó la protección del aborto en la legislación de Nevada. Sin embargo, si la pregunta de la boleta se presenta a los votantes y estos la aprueban, el acceso al aborto hasta las 24 semanas quedaría consagrado en la Constitución de Nevada. El secretario de Educación de los Estados Unidos, Miguel Cardona, estuvo en Las Vegas donde habló con docenas de estudiantes y algunos padres sobre la iniciativa federal que tiene como objetivo hacer posible la educación superior para más alumnos. Cardona, junto a líderes y educadores de organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los estudiantes con el formulario FAFSA, también respondieron preguntas. Este año es más fácil, se coge como 15-20 minutos. Esperamos que más estudiantes lo llenen para que reciban la beca Pell y para los estudiantes que los padres no tienen número de seguro social, ya arreglamos el problema y que teníamos hace como un mes atrás. Los estudiantes se lo van a llenar ahora y no van a tener un problema en llenar su solicitud de FAFSA si los padres no tienen número de seguro social. Este evento fue anoche en Desert Pines High School.